Más de 52 millones de pesos en obras de drenaje, infraestructura educativa y carretera, así como apoyos al sector agropecuario, se invertirán en Atlamajalcingo del Monte, anunció el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, junto con la presidenta del DIFI Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, durante una gira de trabajo en esta región indígena. Es muy importante que tengan ustedes presentes, como decía yo, al presidente municipal hace un momento. El municipio tiene una gran inversión, una importante inversión. Hay que hacer que el próximo año también tengan cosas buenas. Y los municipios que no tuvieron hoy una gran inversión, tenemos que verlo con el secretario de Obras Públicas, con también CDI, con caminos para que el próximo año también otros municipios tengan más inversión. Esto es algo muy importante. Me da mucho gusto que esté mi esposa aquí y saber que ya es la segunda vez que viene. Ante la presencia del presidente municipal, Felipe Vázquez Neri, el gobernador del estado dijo que está por cumplir un año al frente del mandato y se comprometió a continuar los beneficios en esa región. Y en el primer año mi propósito es más armonía, menos conflicto, más trabajo. Por eso me da mucho gusto que los maestros de la CETE hayan asumido otra actitud. Y desde aquí mi reconocimiento a los maestros de la CETE, porque hoy hay clases en todo el regreso. En el evento se entregaron apoyos sociales y aparatos funcionales, así como el programa alimentario por un monto superior a los 3.7 millones de pesos, además de útiles escolares, mochilas, bicicletas, material escolar educativo, lentes, tarjetas a madres solteras, actas de nacimiento y pabellones irrepelentes a mujeres embarazadas, así como maíz a adultos mayores y a personas con discapacidad. El gobierno estatal invertirá 5 millones de pesos para reparar calles y avenidas principales de la localidad y se rehabilitarán tres caminos principales por un monto de 6 millones de pesos. Teresa Lubiano de Labra, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.